Ante esto, ha salido un video donde la artista mexicana, Thalía, comienza a hablar acerca de la Palabra de Dios. Muchas personas están diciendo que fue que ella aceptó a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Pero a mí me gustaría, por favor, que tú veas este video hasta su final. Presta mucha atención a esto. Los regalitos los abrimos. Los que me conocen saben que yo siempre estoy revisando mi escritura, viendo mi Biblia, la Palabra tan hermosa, todas las buenas noticias, la salvación, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios. Y cuando en Instagram me salió en mi feed esta cuenta, inmediatamente quise tener uno. Me lo mandaron. Estoy muy emocionada porque es el Nuevo Testamento, versión Reina Valera. Lo bonito es que es como una Biblia espiral, que quiere decir que uno puede hacer todas las notas que uno quiera. Puedes subrayar, puedes poner lo que tú quieras, comparar con otras Biblias, puedes poner aquí el estudio, el versículo que estás revisando. Entonces se me hizo muy padre. Se me hace fantástico porque si te da pesar marcar tu Biblia, entonces, bueno, aquí no hay problema. O sea, yo que soy de las que tengo mis plumoncitos, mis crayonitas, tengo mis stickers, tengo todo para hacer mis notas, para pegar cositas en mi Biblia. Tengo mis plumones, tengo todo. Entonces, no me da pesar arruinar mi Biblia. Y entonces lo hago aquí. Me encantó. Es como una Biblia de trabajo. Me gustó. Entonces, muchísimas gracias. Lo quería compartir. Ahora sabemos que el único que cambia la vida del ser humano se llama Jesús. El único que transforma la vida se llama Cristo. No sabemos. Quizá ya ella aceptó a Cristo en su vida. Ella le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el único y suficiente salvador de mi vida. Y no sé, cada quien sabrá. Usted acaba de ver el video. A mí me gustaría que usted, por medio de un comentario, me diga qué opina referente a esto. Será que esta artista reconocida ya dio el paso de fe o solamente está dando sus primeros pasos. Porque a veces también vienen unas promociones de ellos y comienzan a hablar de la palabra para cantar una canción con letra cristiana e inmediatamente ganarse el público cristiano. Eso también lo están haciendo muchos, pero no somos quienes para juzgar. Pero sí me gustaría que usted me deje su comentario de mi opinión que opina referente a esta batalla.